Pásenlo bonito, dice así, la jumbia buena, venga Pásenlo bonito, dice así, la jumbia buena, venga Y yo le pregunto a Chiapa, ¿Quién manda esta noche? ¿Dónde está el grito de los hombres? ¿Dónde está el grito de las mujeres solteras? ¿Nada? ¿Dónde están los novios? Se fueron, ¡un grito de Chiapa! Vámonos mi, acordeón sabrosito, suena bonito, dice Chicas, stopito,待alley de las vidas Continuando bailando su abrazo Si, 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 amigo Conce ¡Suéltame, carnal! ¡Es un sesión! ¡Ay, qué bravo! ¡Báilate! ¡Es un sesión! ¡Vámonos, hermanos! ¡Vámonos, hermanos! ¡Vámonos, hermanos! ¡Vámonos! ¡Vámonos y her Burns! ¡¡Párenlo esa julia! ¡Es una julgadela! ¡Es una julgadela! ¡Es una julgadela! ¡Aє 응on a essa julgadela! Arriba las mujeres Ahí están mis amigas, un vio, pero si son dos Y es once, siete Ánimo, comparte, y nada Quienes a ti, papá, les amamos el sábado de México Y sigue el sabor, sabor, sabor Oh, sí, señor ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Arriba los hombres Y arriba los borrachos chicas A ver los borrachos arriba y todos diciendo ¡Ey! 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 ¡Ay, debo abrazar! ¡Y este mi sabor! ¡Consesión! ¡Venga! ¡Ay, me gusta tuya! ¡Este cumbia buena! ¡Arriba, chavo! ¡Ey! ¡Oh, sí, sí! 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 ¡Ay, que venga el sabor! ¡Sí, señor! ¡No es su presión! ¡Venga una presentación más en vivo para ustedes! ¡Aquí, si, a paz! ¡Gracias! ¡Vaya! ¡Gracias! ¡Todo Chiapa, gracias! ¡Gracias a los hombres por habernos invitado al final de nuestra historia! ¡Y es algo de un grupo que indaga, sí señor! ¡Desde Tascala, México, dice! ¡Y que venga el sabor ahora! ¡Ey! ¡Vamosii! ¡Y échale! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Antonio, allá fue el norte, saludos. Familia Sánchez, sí señor. Y trío, la cortiva de campo, muchacha. Salud, sienta, papá. ¡Eh, eh, 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 eh. ¡Bailando por todo México, señores! ¡Hola! Un saludo a Adam para Brandon, el balón de los espes. ¡Eh, eh, 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 eh. Ingeniero de ilusión. ¿Dónde están las parejitas románticas de esa noche? ¡Y arriba Chiapas! ¡Y para los sonideros, arriba, 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 arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Y que venga el sabor, muchachos, dice, nuestra historia terminó! ¡Sí, señor! ¡Allá para el burrito de Atlántico! ¡Y para el perrincio! ¡Y dice, dice, dice! ¡Es obsesión! ¡Para todo México, señores! ¡Y a toda banda, dice! ¡Muábelo, muábelo, muábelo! ¡Y para el perrincio! ¡Y para el perrincio! ¡Y para los recién pasados, su vez! ¡Este gran saludo, compa! ¡Para Jennifer! ¡Y el perro soy Joan Atalante! ¡Y desde la Ciudad de Mesa! ¡Y las pasiones! ¡Con lajos! ¡Bien! ¡Ey! ¡Ey! ¡Y el perrito chingo de los hombres! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Hora, ahora, 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 ahora! ¡Es barrio, te rompe los sonidos! ¡El gordo a George! ¡Sí, claro! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Con excesión! ¡Vamos! ¡Con rico y sabor! ¡Qué maravilloso! ¡Se cansaron! ¡Qué gritos de chiama! ¡Vamos a entrar en calor en la miente raza en esa madrugada con rico y sabor! ¡Y dice así, muchachos! ¡Y que venga, compadre! ¡Y dice así! ¡No suelten la parejita, compadre! ¡La historia de la vida! ¡Se cansaron, mi gente! ¡Ay, ay, ay, qué bárbaros! ¡Arriba los caballeros solteros! ¡Ese bata una relajadita chingona con una cerveza, que no! ¡Dice ese tío, ¿le se llama? ¡La muñequita fea! ¡Ah! ¡Arriba los mujeres! ¡La muñequita fea! Porque siempre se la pasa solita Vive en la amargura y traición Su vida es un completo desastre En sus ojos se le ve una soledad Porque siempre se le ve triste y sola Nunca se le ha visto con bala Dentro de ella esconde la belleza Le llama la monedita vea Le dice la monedita vea Porque nunca se baña y arregla Y deshecha un olor a desamor Le llama la monedita vea Le dice la monedita vea Porque nunca se le ha visto con bala Y deshecha un olor a desamor Y para afirmaciones ola el azar Y que venga el sabor Y arriba las mujeres Y para marquitos el yuyo Le llama la monedita vea Que siempre se la pasa solita Vive en la amargura y traición Su vida es un completo desastre En sus ojos se le ve una soledad Porque siempre se le ve triste y sola Y nunca se le ha visto con bala Dentro de ella esconde la belleza Le llama la monedita vea Le dice la monedita vea Porque nunca se baña y arregla Y deshecha un olor a desamor Le llama la monedita vea Le dice la monedita vea Porque nunca se baña y arregla Y deshecha un olor a desamor Y esa, y esa rosa britona Arriba, chavo ¡Ey, ey, 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 ey! Obsesivo contigo ¡A mi compa Reinaldo! Desde el estado de México, saludos Y vamos Bien, che Se titula, se llama La Muñequita Fe Que es un tema grande, por supuesto Más de algo de Grupo Quintana, muchachos De los Tegas Grandes, por ahí Consonando por toda la República Mexicana En esta noche, le voy a seguir complaciendo Antes que nada, la raza gritona Arriba, chiata Échamelo, muchachos, dice Tengo nacido sin querer Tú llorando por amor Sé que nota en tu carita El sufrimiento del dolor Tus ojos cristalinos y orozos Te pregunto si todo está bien Me dice llorando Estoy sirviendo por él ¿Cómo dice? Tú llorando por él y yo Juntos los dos caminando En busca de amor En busca de amor Sincero Tú llorando por él, no por ella Tú llorando por ella No puede ser ose del amor Somos soldados por el ángel de Dios Y ese grito chingón de los chicos solideros Y arriba los borrachos Saludcito de la buena compadre, buenos días Y que diga el sabor muchachos Obsesión, clavo Para toda la república ¡Sí señor! ¡Vinense, vinense! ¡Échale! ¡Eh! 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 Te conocí sin creer, tú llorando por amor Se te nota en tu carita, el sufrimiento y el dolor A tus ojos cristalinos llorosos, te pregunto si tú estás bien Y me dice llorando, estoy sirviendo por él Y como dice, tú llorando por él y yo por ella Juntos los dos caminando, en busca de amor En busca de amor, en sincero Tú llorando por él y yo por ella Y no puedes conmigo sin el amor Somos olvidados por él y yo por él Se cansaron, ya nos vamos O le seguimos en la pachaca, compadre Échale mi muchacha obsesión Y cantando el amor, dice así Y que venga, dice ¡Eh! 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 ¡Y pa' mi compa Reinaldo! ¡Dese a ti Zapale, Sarabosa! ¡Y a toda la familia, saludos! ¡Eh! ¡Ahí quedó tema grande! Gracias por los aplausos, Raza ¡Arriba Chiapas! ¡Sí, señor! Gente bonita por ahí que nos acompañe en esa noche Les voy a hacer un placer con más de los temas grandes Ritmos, ritmos sonideros, compadre ¡Vamos a bailar! ¡Eh! 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 ¡Oh, sención! ¡Ahí quedó mirada! ¡Y que venga el sabor ahora! ¡Y échale! ¡Eh! 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 ¡Para todo México, señores! ¡Un sencillo! ¡Ahora! 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 ¡Eh! 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 ¡Y la raza poblana de Sevilla Juárez, sí, señor! ¡Compana, pueblo, señores! ¡Allá vamos! ¡Eh! 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 ¡Arriba los hombres! ¡¿Dónde está la borrachera, señores? ¡Saludcita de la buena y buenos días! ¡Échale, compadre! ¡Y que diga el sabor ahora! ¡Eh! 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 ¡Y todo y lejos! ¡San Luis! ¡El Estado de México! ¡Y vamos con ritmo y sabor! ¡Sí, señor! ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba! 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 ¡Qué chula, no te va! ¡Obsesión! Y filmaciones Olí, 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 olí Desde Ciudad de Esa Estado de México ¡Ey, ey! ¡Y la raza que viene del norte! ¡Saludos! ¡Y chile sabor! ¡Obsesión! 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 Hoy se vengo a arreglar, porque ya no queda nada Y mi nuevo amor, cada día se parece más a ti Tu mirada me notiza, tu recuerdo, tu sonrisa Y encima mi nuevo amor, se parece más a ti La miro a los ojos, se refleja de ti Hoy besó su boca y más me acuerdo de ti Desnuda y encantada, ella que me ama Y encima su amor, se parece más a ti La miro a los ojos, se refleja de ti Hoy besó su boca y más me acuerdo de ti Estuve en mi cara, ella que me ama Y encima su amor, se parece más a ti Venga, en mi mente, en mi alma, en mi corazón Siempre estás tú Chiquita Eche mi sabor Hoy soy yo Hoy te vengo a arreglar, porque ya no queda nada Y mi nuevo amor, cada día se parece más a ti Tu mirada me notiza, tu recuerdo, tu sonrisa Y encima mi nuevo amor, se parece más a ti Y como dice La miro a los ojos, se refleja de ti Hoy besó su boca y más me acuerdo de ti Desnuda y encantada, ella que me ama Y encima su amor, se parece más a ti La miro a los ojos, se refleja de ti Hoy besó su boca y más me acuerdo de ti Desnuda y encantada, ella que me ama Y encima su amor, se parece más a ti Eh, 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 venga el sabor conmigo Y encima su amor, se parece más a ti Y encima su amor, se parece más a ti Y encima su amor, se parece más a ti Se titula se llama Tú Y en Chile Concesión Concesión Y que viene el sabor Sí señor Para todo México Eres más de lo que espero Si estos ojos no te miran Yo me desespero Si mis manos no te tocan Siento que me muero Necesito dosis y haré Tu dulce pelo Y era con tu miedo A ver eso De estos labios que te esperan A sus ojos de beso Si tan solo te animas A ver ya los mejos Entendrías Porque veamos que Eres de un deseo Y ser tú Solamente tú Te conocí de la nada Ya puedo volver en tu mirada Tú Nadie más que tú Me conocí de la nada Y aún muero por ver tu mirada Tú Nadie como tú Y échale Y es que te quiero Chiquita Y vuelve Chiquitita Ahora que ya te animas Te abre tu roste de tus espejos Lleno de diamante Subido que todo esto Se ha mejor que antes Que tú me amas Como ya me Todos los instan Como dice Tú Solamente tú Esta noche voy a venirte Hoy que me muero Voy a tenerte Sí, Señor Tú Nadie más que tú Nadie más que tú Te conocí de la nada Y hoy muero por ver tu mirada Tú Nadie como tú Y arriba te amas Oye, mi cariño Y arriba te amas E, eh, eh Concesión Para todos los peritos, señores Y firmaciones Arriba las mujeres, arriba ¡Buenos días, échale cabrón! Te damos para siempre ¡Arriba las mujeres! Quisiera estar contigo y decir cuánto te quiero Quisiera verte aunque fuera unos momentos Y decirte que eres parte importante de mi vida ¡Eres tú mi consentida! ¡Arriba las mujeres de mis pensamientos! ¡Que no hago más que estar pensando con el tiempo! ¡Que llegue el día y que vuelva a encontrarte! ¡Y decirte que me encanta tu mirada! ¡Y esa forma de hablarme! ¡Que de ti me enamoré! ¡Y que muero por besarte y decirte! ¡Que me gustas y te amo! ¡Que te quiero entre mis brazos! ¡Para siempre! ¡Para siempre! ¡Que ya no puedo estar sin verte! ¡Que me puedo pertenerte! ¡Para siempre! ¡Para siempre! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Para siempre! ¡Eh! ¡Y arriba el seato señores! ¡Eh! 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 ¡Eso es mi cautiva de grado! Y que muero por besarte y decirte Que me gustas, que te amo Que no puedo estar sin verte Para siempre Que ya no puedo estar sin verte Que me muero por besarte Para siempre Para siempre Te amo, te amo Para siempre ¡Arriba las mujeres! ¡Eh, eh, 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 eh Para siempre, chiquita Hasta ahí que los de tema Muchas gracias, muchas gracias Y seguimos con el ambiente Con la música La alegría Compartiendo Compartiendo La música ¡Gracias! ¡ÜUUU! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. A toda la república mexicana. Gracias. Allá para ti. A toda la república. Gracias. 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 Gracias.